¡Ah, ahí estamos! ¡Hac! ¡Harrac! ¡Bien! ¡Cementerio! Ya estamos aquí. Este es el desierto del que hablaba el maestro. El hedor es terrible. Tengo que tener cuidado. Tiene que haber todo tipo de porquería tóxica por aquí. Roca en equilibrio precario. Parece que se va a desprender en cualquier momento. Vamos a ver. Arpón. Jamás lo haría. ¡Oh, qué pena! Todavía tengo fruta de estas. Vale, tengo un mapa. El autobús de la gira, una cabaña, avión estropeado, estrellado, robot de esfinge, un faro y el cementerio propiamente dicho. El avión estrellado este será del que... Bueno, primero la cabaña, que está más cerca. Será del amigo este que envió a buscar la caja. ¿Qué ha hecho? Ah, mira, ya tengo dos. ¿Para qué? No lo sé, pero tengo dos. Un hueso. No se mueve. Este reheno se ha compactado demasiado como para sacarlo con las manos. Y no le puedo echar combustible a esto. No tiene sentido. ¿Y sacarlo con las tenazas? No. Un tanque de gasolina vacío. ¿Habrá que llenarlo de agua? Bueno, vamos a avanzar y recordemos que hay un hueso ahí. Al fin ha venido alguien. Llevo aquí muchísimos años. Aquí mirando la pared durante todo este tiempo. Solo quiero volver a ver las dunas. Sácame de aquí. Vale, ¿pero qué quieres? ¿Que te arregle o que te arrastre otro componente electrónico? ¿Pero cuántos tengo? A ver, ¿será para arreglar? No soy humana, no lo necesito. Pero sí, es un componente electrónico. A ver, vamos a hablar con él. Llevo considerando la autodestrucción un tiempo. Pero nunca he tenido el coraje de dejar este mundo mientras estuviera mirando esa pared. Sácame. Vale. Esto era el laboratorio de Radinsky Chekhov. Trabajó aquí durante muchos años. Vale, hay que sacarla. Bueno, la saca afuera y que se autodestruye. ¡Pum! Ah, no, no explota. Descansa en paz. Puedo llevarme el brazo. A ver, tengo aquí, ¿qué tengo? Tengo un destornillador. Dice, ¿qué es lo que decía? Que no necesita... Ahora no necesito ninguno de esos componentes. Vale, pero más adelante sí. Ruido blanco. Mapa de ubicaciones. A ver. Es alguna clase de mapa. Un mapa vacío con algunos puntos barcados. Vale, pero... ¿No me lo puedo llevar? No, no me lo puedo llevar. No cambia nada. Si activo la realidad virtual como si no. Así que... ¿Trotuladores? No voy a hacer eso. Vale, hay un mapa aquí. Ah, por aquí. Bueno, la antena... ¿De qué servirá la antena esa? Oxidada e inestable. No la puedo tirar. No tiene tornillo. Vale. Vamos a dejarla ahí por ahora. Y vamos a ir al avión. ¿Y este quién es? Vamos a ver. El robot ha dicho... Que aquí no había aparecido nadie desde hace mucho tiempo. ¿Me le están diciendo que este tío... Nunca entró en la cabaña? Ese ojo no tiene buena pinta. Será mejor que un robot médico le eche un vistazo a ese ojo. Vale, hace años que nadie viene. Solo estoy dando una vuelta. Soy aventurero. No hay mucho que ver por aquí. ¿Has ido al faro? Desde allá hay una buena vista. Te llevaría en coche si aún pudiera. ¿Qué le pasó a tu ojo? Fue hace años. Si fue hace años, ya... Ya no puedes hacer nada con él. Se levantó una tormenta de arena. Un avión tuvo problemas con ella y se estrelló aquí. Todo el mundo murió en el accidente y yo sufrí el regalito del ojo. No he podido conducir desde entonces. Parece que conducir es importante. Llevo haciéndolo toda la duración de mi batería. Ah, que es un robot. Es que parece un humano. Me construyeron para eso. Era mi único propósito. Pero ahora todo ha acabado. No soy más que chatarra. Entonces el coche es tuyo. Sí que funciona. Hace 145 años de servicio. Nunca me he dejado tirado. Ni una vez. Pero yo... Yo sí lo he dejado tirado. Este lugar está lleno de hardware. ¿Has buscado? ¿Lo dices en serio? O te estás riendo de mí. Lo haría si pudiera. Pero resulta que no veo nada. Este era el único ojo que me funcionaba. Vale. A ver si le podemos arreglar el ojo. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Necesito volver a ver. Exacto. ¿Cómo? Con... No sé. No, eso no es. Vale. A ver. Me podría servir... Algo del robot... Que se desactivó antes. Ahora me puede... Me puede dar alguna pieza que yo necesite. A ver. Pues no. Solo pone el brazo. Bueno, vamos a seguir. A ver si... Si hay algo más por aquí. ¿Qué es esto? Ah, un robot de limpieza. Estoy intentando eliminar el grafite del muro exterior. Pero no hay manera de que lo haga. Está medio roto. Me pregunto cuánto tiempo lleva esta máquina de almorando por aquí. Vale. No tenemos nada. Vamos a entrar. Más basura siempre. En algún sitio siempre hay basura. Seguro que dentro hay un cadáver descuartizado. Pero... ¿Por qué dices eso? Soy muy malo cocinado. Nada. Lavabo. Habrá agua. No hay agua. Vale. Y el montón de basura... No puedo hacer nada con él. Lo puedo subir. Algo bloquea el paso. Solo puedo verlo. Y no puedo controlarlo. Por ejemplo, con el... No. No se puede controlar. Al principio del juego yo creía que los guantes iban a servir de mucho. Y no me ha servido para nada. A ver, el robot es finge. Vale. Esto es igual que las esfinges de la historia interminable. Lo que pasa es que en la esfinge había dos. Y aquí hay una. Pero es lo mismo. Si no acierto el acertijo. Si no acierto el acertijo. Se supone que me mata. Si no he hecho nada. Retrocede. Vale. Podemos grabarlo aquí. No vaya a ser que... Bueno, en este juego hasta ahora... Parece que no te pueden matar. Vamos a hablar con ella. ¿Puedo mirar? Eres un sucio ladrón. O trequé es un vivo. Vale. Nada. Todo esto es basura. Yo más te atarro a mis cosas. Desprefies mis tesoros. Exacto, el oráculo. Vale. Eso es justamente lo que me imaginaba. Nada, nada. Nos vamos por ahora. Y nos falta el cementerio, ¿no? Porque el faro ya lo hemos visto. Vamos a ver el cementerio. Mirad el edésimo monitor. Cierto. Monitores CRT por todas partes. Cuando todo esto acabo, me mudé de aquí. Sí que vivo, pesa en su estado. Vamos a ver. Me llamo Neiza. Estás hecho un desastre. Mi memoria se borró hace mucho. No quiero hacerte daño. Ni siquiera te he preguntado nada. Me han torturado durante tanto tiempo. La gente viene a preguntarme cosas. Cosas de las que no sé nada. La gente viene a preguntarme por el código fuente. Y yo también. Yo también le voy a preguntar por el código fuente. No tengo brazos. No tengo piernas. Mi memoria se borró hace mucho. Ahora soy totalmente inútil. Este va a ser el robot que envió el... El maestro. Yo también estoy buscando el código fuente. Aunque no estoy planeando nada malo. Lo sabía. ¿Quién eres? Soy un robot de servicio. Este va a ser el robot de servicio del maestro. ¿Quién te trajo aquí? Mi memoria se reinició. Se supone que tenía que autodestruirme. Pero fue... Algo fue mal. ¿Te acuerdas de algo de tu dueño? ¿No? Todos mis datos de experiencia se han borrado. ¿Puedes ayudarme a encontrar el código fuente? No sé nada. Vale. Tenemos que ayudar al robot. A ver. ¿Tenemos que ayudar a recuperar la memoria? ¿Puede ser? Este tiene que ser el droide del que hablaba el maestro cifrador. Se supone que tenía que autodestruirse. Pero por algún motivo sigue aquí. Por desgracia no sirve de nada porque se le ha borrado la memoria. Tengo que hallar otro modo de encontrar la caja del juego. ¿Una pala? Ah, me la he llevado. ¿Será para desenterrar el hueso? Uy, uy, uy. ¿En serio? Justamente en el momento en el que yo necesitaba eso. Ha venido a robármelo. O sea, no podía venir otro momento. Madriguera del topo. ¿Y ahora qué? No hay nada que acabar. ¿Y ahora qué? Me encantaría cazar algún tesoro, pero por ahora no tengo tiempo. Vale. Hay de todo. Vamos, un montón de chatarras. ¿Para qué iba a tirarlo? Pero no quiero que lo tires. Quiero que lo lances. A ver si lo enganchas o algo. Madriguera del topo. Vale. Ahora lo único que se me ocurre es intentar desenterrar los huesos. Bueno, el hueso. Que encontramos en la caseta. Porque ahora tengo una pala. Ay, no era aquí. He ido. Me ido, no era. Ay. Por lo menos he conseguido que no se me caigan los pantalones. Me pregunto qué tendrá en la mano. Lo sujeta con fuerza. Un escáner. ¿Le puedo quitar los ojos? Debe ser el arqueólogo. Mira, aquí está el arqueólogo. Pues sí. Algo brilla dentro de su cráneo. Vamos a ver. Aquí es donde debe estar. Eh, no entiendo. ¿Cómo que aquí es donde debe estar? ¡Hala! Un chip de realidad virtual. Mejor que se lo enseñe a Jay. Vale, pues nada. Ya que dices que mejor se lo enseñe a Jay. Voy a enseñárselo. A ver si me da más información. Vale, otra vez a la base. Walter General. Esto, échale un vistazo al chip. Lo saqué del cráneo de alguien que podía saber dónde está el código fuente. Vale, a ver lo que va a hacer. A ver si me da un mapa o algo. Registro de audio. Este tío sigue empeñado. Es que sigue celoso entre su novia y Ramírez. Voy a volver otra vez. A ver. Radar. Aquí nada, ¿no? No funciona, no emite sonido. Bien. Voy a volver otra vez. Al desierto. A ver si allí sí pita o si hace algo. Supongo que habrá que estar en una pantalla específica. Aquí no. Tampoco. Pues, vamos a ver. ¿Dónde está el avión? ¿O en el faro? Bueno, en el... ¿Dónde está la efinge seguramente? Va a ser en la efinge. No. Pues no va a ser en ningún sitio. No va a estar en ninguna parte. A ver. Pues nada. Por ahora nada. Vale, ¿entonces qué me queda? Que me queda lo del topo. A ver lo que es. ¿Cómo sacar al topo de ahí? ¿O cómo sacar lo que me ha... Lo que ha guardado? Lo que ha cogido. No. 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 Madriguera de topo, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí no va a sonar, ¿no? No. La pala. No hay nada que cavar. Nada. Nada tenazas. ¿Por qué iba a tirarlo ahí dentro? Pues porque es basura. Pone basura y esto es un montón de basura. Vale, a ver si puedo volver a hablar con este. Y me dice algo diferente. Vale, me permitirá ahora desmontar el otro androide que está allí, que me decía que no quería ninguna pieza. No sé cómo voy a repiñar pieza de hardware solo con las manos. Vale, tenemos tenazas. No. Tenemos destornilladores. Dice, no necesito ninguno de sus componentes. ¿Por qué? A ver, los ojos me vendrían bien para darle vista al conductor. Y las piernas, bueno, no tiene piernas y los brazos quizá me vendría bien para el androide que está allí atado. No, no funciona. Tampoco. 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 A ver... Voy a volver a hablar con el conductor A ver si me dice algo diferente O si hay algo aquí distinto No, nada Hay que devolverle la vista, dice No tengo la llave, pero no creo que pueda arrancar A ver, la esfinge No hay nada más, ¿no? Agujero de láser Ha hecho un agujero de láser en el suelo Ah, espérate Que habrá que colocar ahí a lo mejor un espejo o algo Para que rebote su propio láser Y le dé A ver, pero ahí no tengo espejo No tengo nada Pero algo así tiene que ser O a lo mejor hay que colocar algo ahí para que lo rompa A ver, el autobús de la gira A ver si... Es que aquí no encuentro nada Como siempre Si no se encuentra nada Bueno, roca en equilibrio No, no hay nada que acabar Vale, como siempre Si no se encuentra nada Volvemos atrás A ver si Si pillamos algo A ver Algo nuevo Nada A lo mejor Iba a pensar que a lo mejor Había un espejo Que en el baño Y me lo podía llevar Pero no Y en el faro ¿Cómo subir a la parte de arriba? Dice que hay algo En el segundo piso Hay algo que no puedo llegar al tercero Algo lo bloquea Si le doy un palazo a este A ver El armario Vale, el bicho este baja por aquí Y paso por delante de la ventana No sé si eso será importante El lavabo sin agua Ya lo vimos No quiere cortar eso No quiere cortar el armario El armario está vacío No se puede desmontar No es una gran idea Y no encuentro nada más Dice que hay algo No dice que No puedo subir algo Bloquea el paso A ver Usar el alpón Cuando pase por aquí arriba Puedo intentarlo Pero no desde aquí Ah, espérate Pero no desde aquí No desde aquí A ver cuando paso por aquí al lado Y si no desde abajo No desde aquí Ah, lo va a hacer Ah, lo va a hacer Un inodoro Un inodoro que estar asqueroso Aunque lo necesitara La taza está completamente llena de arena Y de porquería ¿Qué tenemos? Tenemos unas pastillas Este tío siempre está empastillado ¿Qué es esto? ¿Pastillas de qué? Para las náuseas Poste de manera Vale, se ha llevado un poste Un graffiti de verdad Y esta Por esto estaba bloqueado Ahora puedo desbloquearlo Puedo romperlo No puedo moverla No puedo moverla Con la sierra Odio el trabajo manual Pero allá vamos Vamos a ver A ver Si esto lo pudiste hacer Desde este lado De la barricada ¿Por qué no lo pudiste hacer Desde el otro? Han quitado la alcachofa ¿Se puede volver a subir? Sí, se puede subir ¿Qué le tenemos por aquí? No puedo moverla Está soldada la barandilla Parece completamente funcionar Soldada La sierra no creo Y el destornillador Te va a decir Que no tiene tornillo Y darle un palazo No creo Y la pala me dirá Que no hay que acabar nada ¿Cómo no? Bueno Lo que voy a hacer A ver Hacia arriba No se puede ir Vale Vale, voy a... Uy, ¿esto? Ah, el robot está dañado ¿Me lo puedo llevar? Hola A lo bestia El robot enterito Voy a ir aquí Al autobús de la gira Lo voy a clavar Y lo voy a dejar Por hoy Estuve en el faro Y conseguí engancharme A un robot limpiador Vamos a ir para allá Y al engancharme al robot Pude subir a la última planta Que estaba... Que no podía acceder Pero ahora sí puedo Ahora puedo llegar A la última planta Vale Y tenemos esto Una antena Una antena Que no podíamos sacar Está soltada Vale Entonces Esto me recuerda una cosa No me recuerda la antena A esto Componente electrónico Y componente electrónico Bueno Al final El robot de limpieza Me lo llevé Lo rompí Me enganché Ahí lo rompí Y entonces me pude llevar Las pastillas El poste de madera Y el robot de limpieza Estas tres cosas Me lo llevé El último día Bueno A última hora Entonces Yo creo Es que esto Se parece mucho A ver Si uso esto Ahí está Me basaré En la del faro Para construirla Parece una antena corriente Pero en la parte inferior Tiene un hardware Que no había visto nunca Vale Y el robot Empieza usándolo Con la antena No, verdad No, de ningún modo Vale Es raro Porque tenemos Una antena aquí Otra la tengo yo Y recuerdo haber visto Otra antena Que está rota Me parece Vamos a buscarla Aquí En la cabaña En la cabaña Había otra antena Aquí está Oxidada Y si entramos dentro Decía que no podía Arreglar Aquí Aquí decía Monitor No Aquí el cuadro eléctrico No tengo las herramientas Necesarias Para Siquiera Intentar repararlo Y creo que es Como poco peligroso Andar tocándolo Vale Pero es curioso Que haya Varias antenas Y yo tengo una Tendré que instalar La antena Que yo tengo En alguna parte Y hacer algún tipo De triangulación Entre las tres antenas Y encontrar El CD Vamos a ver Cementerio Aquí en el cementerio Podría instalar La otra antena Porque una está aquí Otra está A ver Vamos al mapa Una está en la cabaña Otra está en el faro Y otra Podría estar Instalada en el cementerio Vamos a probar Mirar en ese monitor A ver Ah no 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 me va a dejar Eso no tiene sentido Lo dice Y este no Va a hacer que no A este androide Tengo que Le han quitado Las piernas Y se supone Que tengo que encontrar Piernas Para este También Tengo que encontrar Un ojo Para el Robot conductor Que está Más abajo Ah Y también Y también Tenía por aquí La madriguera Del topo Es demasiado Pequeño Para un ser humano Pero Espérate Acabo de El robot Y le empieza Así que cabe El robot Puede entrar Por mí Pero No hay duda Dice Pero tengo que encontrar El modo El modo de controlarlo En remoto Para eso tengo Para controlar cosas Tengo el guante Veamos A ver si funciona Estupendo La interfaz inalámbrica Del robot Es bastante sencilla Ahora puedo Controlarlo Con el guante Bien 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 Ahora pongo El robot de limpieza Dentro Y a ver Que me trae ¡Hala! El topo Se ha construido Esto ¡Hala! No puedo Vale Pero si no puedo Seleccionar nada ¿Qué tengo que hacer? A ver Ahí está El componente electrónico Que me falta Pero no puedo pasar Y eso es lo único Que puedo Seleccionar de aquí Eso significa Que lo que tenga que hacer Lo tengo que hacer Desde fuera Cortar la electricidad O algo Para Para poder pasar El robot Se ha mojado ¡Ah! Creo que hay agua Ahí abajo Y le impide Ejecutar mis órdenes Ese es el problema No es que se esté electrocutando Es que hay agua No sé Vale Dice lo mismo ¿Qué podemos hacer Para quitar el agua? Porque El robot no puede usar nada Vale Y el radar Va a servir Para eso Para la triangulación Esta de las tres antenas Tanque de combustible No Colinas de chatarra En serio Es una enorme Pila de chatarra Agrandada Pieza a pieza A ver El androide ¿Me puede decir algo? Algo nuevo Claro No 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 hay nada nuevo Y Nada No le pudo quitar el ojo a este Para dárselo al otro androide Vale Esto es lo mismo que decía antes ¿Puedo romperlo? Eso no tiene sentido Bueno Para ti no tendrá sentido Pero para mí sí Si lo rompes A lo mejor hay algún tipo De cortocircuito O algo Aunque creo que el letrero No estará enchufado a nada ¿Se puede desmontar? No Dice que no Una va por buen camino Y poner la antena aquí No 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 pienso hacer eso El agua Puedo hacer dos Dos cosas Se me ocurre Una O quitar el agua O de alguna manera Espérate 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 Que aquí decía Impermeabilizante Ahí está A ver Eso es Ya está Impermeabilizado El robot Ahora sí que va a poder Pasar por el agua No me acordaba Que tenía eso Pero desde hace tiempo Ya eh Ahora sí Puede pasar A ver Este es el topo No hay nada más Nada Lo tengo Vale Tengo ahora Ajá Parece una antena corriente Pero en la parte inferior Tiene un hardware Que no había visto nunca Eso igual que el otro Vale Y estos dos No se pueden usar juntos Pues yo creía que iba a triangular Con tres antenas Pero ahora tengo Veo que hay cuatro antenas A no ser que la que esté rota No sirva para nada Eh no Aquí no A la cabaña A ver Esta antena Oxidada e inestable Dice En el otro lado dice Que la otra antena dice Que está bien soldada Y que no se puede quitar Bueno No dice que no se puede quitar Pero que está bien soldada Y aquí dice Que está oxidada Vale La cinta de sello ¿Va a servir para pegar esto? No La que he montado Y el cráneo ya lo rompí Vale Y aquí Alguna clase de mapa Es decir Un mapa vacío Con algunos puntos marcados Eso es todo A lo mejor está sin terminar Parece que hay tres puntos Puede que sean los tres puntos Tenía que poner las tres antenas Un montón de gravatos Sobre ingeniería Geología Y matemáticas Solo muestra ruido blanco Aquí es donde voy a ver A ver El Yo creo que es el radar Lo que me sirve ¿No? Cuando estén Las antenas montadas No Eso no servirá para repararlo A ver Aquí da igual Que tenga La realidad virtual Activada O desactivada Eso me importa El techo de ruido El tejado Está completamente De ruido Como el resto De la cabaña Me pregunto Qué ocurrió aquí Vale No veo nada más Lo único que veo Es que el cuadro eléctrico Hay que arreglarlo Pero dice Ahí está Que no tiene Las herramientas necesarias Creo que este dispositivo Mantenía la cabaña fresca Está montado Con piezas recicladas Pues voy a tener que repasar Cada sitio otra vez A ver si se me ocurre algo Vale Si le doy una antena A este no Me voy a decir que no Da igual Siempre hice lo mismo Y aquí no puedo caminar ¿No? No puedo meter El avión A duras penas Se mantiene estable Un paso más Y estoy muerto Vale A lo mejor puedo empujar El coche dentro Para estabilizarlo Ajá Espérate Espérate Que esto no lo había visto El otro No se lo va a permitir ¿No? Creo que el freno De mano está puesto Por eso tengo que abrir La puerta Y está cerrada La puerta del coche Está cerrada No tiene tornillo Siempre lo mismo No tiene tornillo Vale Si hablo con él Ahora me aparecerá Algo de Algo nuevo Ajá No No hay nada nuevo Puede que sea El viajero El que tenga Que conducir El coche Me rompe algo No Se puede romper Siempre le da algo Y lo que tiene que darle Es El ojo Un ojo O dos ojos Que le faltan Al menos uno Y si me como la fruta Otra vez Ah Con el coche A la esfinge No puedo pasar Por delante Porque me dispara Pero ha dejado Un agujero En el suelo Bueno cada vez Es más grande ¿O no? O no No Siempre es igual Agujero de láser Ha hecho un agujero En el suelo Con el láser Tendría que poner Algo ahí La antena No creo Puedo hacerlo Mucho mejor A mí se me había ocurrido Que a lo mejor Había que poner Un espejo Y que el propio láser De la esfinge Rebotara Y Y se destruyera A sí misma Pero no encuentro Ningún espejo El único sitio Donde podría haber Un espejo Es en el faro Que hay Un cuarto de baño Pero no he encontrado Nada Aquí en el armario Se cierra Y si no sé Ves tornilladores No tiene tornillos Otra vez Sigue sin tener tornillos Y las tenazas Y darle un palazo O un poste A esto Tampoco No hay nada Que cavar Aunque lo necesitara La taza La taza está Completamente llena De arena Y de porquería A ver ¿Saldrá algo De aquí dentro? No funciona Está lleno de arena La pala Pero para eso Te he dado la pala Para que la vacíes No Han quitado La cachofa Y aquí es el tejado Que lo único que hay Es la antena esta Parece funcional Pero no se puede desmontar No Lo único que se me ocurre Es volver para atrás Como siempre A no ser que haya Otro lugar Que no me haya Que no me haya dado cuenta Cabaña No No hay ningún lugar Pues voy a ir para atrás A ver si hablando con alguien O hay algún objeto nuevo O algo nuevo Vale Todo esto ya lo mismo Nada Nada nuevo No hay ningún lugar Píldoras, espérate Píldoras para las náuseas Espérate, espérate, espérate Que se me está ocurriendo una cosa El otro baño que he visto Para recoger un espejo Está aquí dentro Dentro del autobús de la gira hay un baño Pero siempre hay un tío potando Entonces, si le doy Las píldoras a este No lo pillo, pues, píllalo Aquí está Toma, te traigo unos relajantes musculares ¿En serio? Venga, ahora tiene que haber un espejo dentro A lo mejor con esto dejo de vomitar Voy a descansar un poco Venga, lárgate Qué postura más rara se ha quedado dormida A ver, espejo Aquí, aquí, aquí Eso es Y tengo una toalla ¿También se la lleva? Perfecto, ¿qué más? Vale Ahora, lo único que se me ocurre O la toalla, no lo sé No, aquí no Tengo que viajar primero Vale, se me ocurre que Yendo a la esfinge Y colocando un espejo Donde queda el agujero del láser Se va a destruir a sí misma O va a destruir algo Va a rebotar Y va a ir a algún sitio Espero que sea esto Porque si no Me quedo sin ideas Sí, ahí está Ahora la toma por saco A ver, cabeza caída Vamos a examinarla Fingir ser humano Puede resultar fatal ¿Puedo hablar? Creo que se ha ido para siempre ¿Qué le he quitado? Un ojo Dime que le he quitado un ojo Ahí está Ojo de la esfinge Ahora este ojo Es el que le tengo que dar Ya no puedo ir más allá Vale Este ojo Es el que hay que darle Al conductor Que está aquí Toalla, qué asco A ver, tengo un regalo Para ti Un ojo completamente funcional Puede dejar de aparecer De golpe Le estás asustando Un ojo Dámelo Venga, a ver Pero Espera Este ojo es gigante ¿Y cuál es el problema? Es que vas a ir A una basarela de moda Cierto Deja que compruebe Los conectores Debería servir Vaya Se ve genial Tío Cercano Y detallado Por fin Puedo volver a conducir Por fin A ver ¿Me vas a abrir la puerta O vas a conducir? Dame un empujón Tío Tenemos que arrancar el motor Vale Venga Venga ¿Esto se puede abrir ahora? ¿Qué haces? Necesito un empujón Por detrás del coche Venga Vale Ahora sigo sin saber Por qué he hecho esto Ahora yo no puedo entrar Parece muy contento ¿Estás bien? Volveré luego para sacarte de ahí Pero ahora tengo que irme No te preocupes Te espero Ha sido estupendo Volver a conducir Y te lo debo a ti Hasta luego Vale Y Puedo empujarlo más No hay modo de sacar El coche del avión Es decir No hay un modo seguro De hacerlo Y no creo que quisiera Retroceder Eh Pero Sigo sin saber De qué ha servido esto Porque ya no puedo pasar Lo único que puede ser Que al mover el coche Haya dejado algo atrás Pero no No hay nada Y la antena puesta en el coche No creo ¿No? Pienso un poco más Y la antena puesta en el avión Ah El avión ya no se puede seleccionar Ya no se puede seleccionar El La puerta Vale No tengo ni idea De qué ha servido esto De para qué lo he hecho Vale Pero tengo una toalla Y tampoco se me ocurre Para qué El espejo sigue ahí No se puede llevar La cabeza No se la puede llevar Tampoco No habla Y no hay nada Esto era solo para conseguir el ojo Sucia y maloliente Una toalla ¿Para qué? No No ¿Para qué? 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 el agua que está ahí dentro no me servirá para mojar la toalla, ¿no? A ver... Ah, calla, que ha desaparecido el... El robot limpiador ha desaparecido, así que... Ahí dentro no hay nada que hacer. Vale, la toalla, ¿para qué me pude servir? No tiene agua. Supongo que alguien se dejó el gas abierto. Seguro... Seguro que hay dentro un cadáver descortizado. Solo se puede ver. No se puede abrir ni nada. Y con la sierra... No, dice que no quiere cortar. No funciona. Vale, sigo sin saber por qué he hecho esto. Lo único que he hecho es equilibrar el... El avión. ¿Pero para qué? El avión ni siquiera se puede seleccionar. Y no puede ir más allá. No, entonces... Sí, sí, sí. Yes, sí. Sí, sí Y no puede ser necesario. Voy a volver otra vez. 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 No ha querido contarme más, pero me temo que lo están chantajeando. Putas empresas, siempre la misma historia. ¿Y ahora qué podemos hacer? Ah, aún hay esperanza. Ha dicho que hay una copia en la caja vieja de un juego. Lo envió a un lugar remoto del desierto con un bot de servicio. Es un lugar llamado Jack Harack. Tengo las coordenadas. Conozco el sitio. También adquirimos hardware retro procedente de allí. Pero ahora solo tiene basura. ¿Me estás diciendo que el código fuente ha estado rondando por ese sitio de mala muerte todo este tiempo? Madre mía. Sí, ha estado delante de las narices de la polimagnética todo este tiempo. Es de locos. Pero me alegra saber que aún hay esperanza para encontrar el código fuente. Sí, te aviso cuando encuentre la caja del juego. Ah, vale. Pues nada. No me dan nueva información. No me dan nada nuevo. Bueno, me faltan algunas frases, pero es que son de relleno. Es que esta gente habla demasiado. Así que todo el mundo está aislado en el Virtuaverse. La desanonimización del antiguo internet y la explotación de información personal para minar datos. Fueron el germen de este mundo trágico en el que vivimos. Pero resulta que no son ellos. De hecho, no hay ningún ellos. El problema real es que nos hacemos a nosotros mismos. Y lo que les hacemos a los demás con la información disponible. Entonces dices que Xenon no es cruel y que no tiene ningún propósito malvado. Exacto. Eso es lo que creo. La gente siempre ha hecho mal uso de la tecnología. Estoy de acuerdo. Pero esto se nos está yendo de las manos. Hay que repararlo. Todavía no me creo que haya una conexión telefónica aquí. Aunque nadie los use, los cables de red siguen ahí. Algunos nodos continuaron activos cuando la electricidad pasó a ser gratuita. Imagino que ya ni siquiera está monitorizado. Eso es lo bueno. Y supongo que por eso los tecnomantes siguen usando BBS. Tiene sentido. Sí. Así que habéis montado vuestro cuartel general en un vagón de metro. Es una buena idea. Sí, se me ocurrió a mí. Hace mucho que abandonaron este sitio. Pero los trenes todavía funcionan. Es perfecto en caso de que venga la poli. ¿Me estás diciendo que es móvil? Claro. Y también hay más puestos en otros vagones. Esta es la central. Pero tenemos sistemas de redes y alarmas muy complejos. Vaya, es impresionante. Vale, de aquí está todo. Rachel. Lo de las gafas. Unir a gafas. ¿Son un dispositivo desechable? No. Solo son mis gafas de sol. Por desgracia tuvieron que implantarme el chip para una misión. Es una versión modificada de Zack. Casi igual al original. Pero con un rango mucho más reducido. Entonces Xenon no puede rastrearte. Eso es. Y además solo funciona aquí. De todas formas. Pronto debería poder librarme de esta mierda. Llevas mucho perteneciendo a The Blade. También soy una novata. Solo hace unos meses que me uní. Este es mi primer día. ¿En serio? Tú ni siquiera eres miembro. Todos sabemos lo que hiciste. Sí, la penta lo de nuestro amigo. Es verdad. Por su culpa mataron a un miembro novato. Pero no sabía que llevaríais las rivalidades a tal extremo. Las cosas se pueden poner muy serias por aquí, chaval. Lo tendré en cuenta. Vale. Y solo falta hablar con Jay para un par de chorradas que no creo que sirvan para nada. Una. Este club me ha traído muchos recuerdos. ¿Te acuerdas de aquella gira? ¿Cómo olvidarla? Fue cuando nos conocimos. Sí, cuando... ¿Cuánto he hecho de menos aquellos tiempos? Éramos jóvenes e intrépidos. Te seré sincera. He hecho mucho de menos a la banda. Y yo. Eran raritos, pero muy divertidos. Qué desfiestorras nos pegábamos. Solo guardo buenos recuerdos de aquella época. Sí, una pena que se haya acabado. Aún sigue yendo... ¿Quién sigue yendo a los conciertos? Bueno, imagino que ya nadie. Considerando que acabo de cargarme la carrera de la última banda en directo del planeta. Es verdad. Este tío por donde pasa, se lo carga todo. Mata gente. Bueno, muere gente por su culpa. Se lo carga todo. Y da la casualidad que al final todo era mentira. Qué lamentable. Pero también me sabe un poco mal por ello. Son muy majos y nos han estado ayudando. Me siento un poco culpable por lo que he hecho. Pero no había alternativa. Lo sé. Y menudo follón has leado en el club. Sí. Pero vamos a hacer como que no ha ocurrido. No quiero que se enteren. Faltaría más. El autobús de la gira nos va a venir de perlas. Es verdad. Los necesitamos de nuestro lado, sin duda. Vale. Listo. Yo sabía que... Esas conversaciones que faltaban eran triviales. No servían para nada. Vale. Así que aquí, nada. Voy a intentar hablar... Con esta que está durmiendo. A ver. No, no se puede hacer nada. Nada. Pues... Ahora vamos a volver... Por ejemplo... A... A ver si hay algo nuevo. Una silla. Una silla que no creo que me la pueda cargar. No soy un salvaje. Vale. A ver el predicador. Nada del predicador. Lo único que podría hacer aquí, por ejemplo, es volver a rellenar el... La lata de combustible. Y ya está. Bueno, este que está aquí... O esta que está aquí. Nunca me ha servido de nada. Y esto solo le faltaba un disparo y lo gasté. Necesita tiempo para recargarse. Pues nada, lo gasté. Y la máscara tribal esta tampoco va a servir de nada. Y este todavía sigue encerrado. Bueno, espera. No vaya a ser que haya algo por aquí. No. No, no hay nada. Botellas de licor, a ver. Aún no es momento de fiestas. Nada nuevo. La impresora ya la usé. Vale, a ver si volviendo a hablar Otra vez Con el maestro cifrador Eh, me cuenta algo nuevo Bueno, si puedo Si puedo hablar con él otra vez Ah, no aparece Pues nada Y volver a comerme la fruta tampoco Pero está aquí todavía, eh Sí que parece una fruta capaz de provocar un buen colocón Vale, pero no te la vas a comer A ver cómo es esto Vale, directo a la boca Necesito encontrar al maestro cifrador Eso ya lo hiciste Esa frase no debería haber aparecido aquí A ver, lo voy a volver a poner de nuevo Ya no Ya no Ya no vuelve a aparecer otra vez Pues me lo llevo Y las ofrendas no me las puedo llevar No Vale, y la estatua No la puedo desmontar de alguna manera Vale, ya que estoy aquí Voy a subir a la montaña Por si acaso Por si acaso hay algo nuevo A la colina Chute de mal karma Pero no hay nada más Y la otra ¿Qué pasa? Y la otra Vale, voy a ir otra vez A donde están los tecnomantes Pero es que Esto tiene que ser lo último que vaya Aquí hay un poste Menos mal que ya no tengo que volver a repetir Las tres pruebas esas Vale, a ver si aquí hay algo Que se me haya pasado Alguien ha construido aquí Un sistema de refrigeración Es un teclado Con las teclas grandes Y cada tecla tiene una runa Pero claro, como no tenemos la runa Está roto, no hay manera de arreglarlo A ver, ¿tenemos esto? No No hay tornillo Está cerrado A ver, aquí sin la runa No vamos a poder entrar Vale, entonces la solución Tiene que estar en el desierto No puede haber nada aquí A ver, en la cabaña aquí Hay un brazo del androide Pero dice Vale No sé cómo voy a rapiñar Solo con las manos Vale, pero tenemos destornilladores Y tenemos un montón de cosas No necesito quitarle Más componentes por ahora Otra cosa que hay aquí Es el cuadro eléctrico este Que nos dice que no lo puede arreglar Esto nos servirá para repararlo Sí, nos dice que no lo puede arreglar Porque no tengo las herramientas necesarias Para repararlo Vale Vale No necesito que no lo puede arreglar 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 No. Y aquí está lo último que hice. No puedo quitar las manos del volante. Siempre me dice lo mismo. No puedo quitarlos. No puedo quitarlos. No puedo quitarlos. Cuando lo uno pide que quitarlos en muchos cánceres de altaanera, Pues nada. El pensamiento no acabó qué se hizo. Gracias por ver el video. 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 Y aquí... Es que no se marca nada. Encima del coche. No sé. No. No, no se puede marcar. Pues no sé. No se puede marcar el coche. Pero si lo aparto estamos en las mismas de antes. No se puede marcar el coche. 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 No. 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 No se puede marcar el coche. 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 Bueno, lo único que me queda Es intentar combinar aquí objetos Anda Antena más poste de madera Vale, pero ¿dónde lo pongo? Aquí, arriba En el monitor tampoco, ¿no? A ver, a ver, ¿qué dice? La antena se caerá si no la uno al poste correctamente Va aquí La antena se caerá Ah, cinta adhesiva Ahora está bien sujeta Vale, vale, vale ¿Qué se puede pasar a alguien por la cabeza para hacer algo así? Pues, si me acabas de decir No voy a hacer eso Pero si me acabas de decir que le falta algo Tiene que ser aquí Bueno, a lo mejor hay que quitar antes al androide de alguna manera Con la sierra, no Antena más poste de madera más cinta adhesiva Pero ¿dónde va? Aquí en la letra, en el letrero No En el coche Tampoco ¿Y si se lo doy? A ver No Siempre dice lo mismo Y aquí ¿Estás seguro? Pues no Pero si lo estoy intentando ¿Y aquí? Ah, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Aquí? ¿Aquí? En la efinge En la efinge Nada tampoco Pero aquí no puede ser en el faro Porque Porque ya hay una Aquí ya está Aquí ya está ¿A no ser? No No, claro Es que ahí no va No, claro Ajá'o Sí, pues no que me queda el radar no sirve para nada como siempre no funciona no y esto que hace un momento parecía que iba aquí a no ser que tengas que hablar con él no tampoco no funciona de driver qué tal buenas ahí estoy súper atascados hay cosas que en este juego que no tienen mucho sentido eso no tiene sentido pues no aquí nada tiene sentido sí tanto que sí pero me estoy volviendo loco qué desastre a ver y se suponía que aquí había que hacer algo yo empuje el coche a su sitio pero ahora ya no se marca nada no puedo si pudiera poner esto aquí arriba no no se marca ya no existe bueno y ponerlo encima del autobús tampoco eso tampoco va a funcionar de ningún modo bueno y usar este con el mismo poste nada no tampoco tampoco este arreglo es bastante cutre pero funcionará igualmente vale pero funcionará donde y el radar no funciona en ningún sitio este arreglo es bastante cutre pero funcionará igualmente vale pero funcionará donde lo lógico sería que fuera en un sitio alto y aquí hay un poste así que lo lógico sería en este poste pero no se puede usar con el poste se puede usar con el androide y me dice que no va a ser que no 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 Bueno, y ponerlo encima del montón de chatarra tampoco ¿Por qué iba a tirarlo ahí dentro? Y pegado el monitor tampoco, no voy a hacer eso ¡Ay! Piénsalo más, no, en la cabeza de la esfinge tampoco Y si al menos se pudiera seleccionar el avión, pero no Así que no sé por qué he hecho esto Empujar el coche, no tengo ni idea Y no tiene sentido ir al faro, porque en el faro ya hay una antena Bueno, no creo que se dedique a clavar esto, no tiene sentido No, no, no tiene sentido Y esta antena está ahí, y está funcionando Te está soltando Hasta que esa va ahí Bueno, y no creo que tenga nada que ver Con las gafas de realidad virtual Porque aquí no sirve de nada Y aquí no sirve de nada Vale, está bien Muestra ruido blanco, eso es que no están, la antena no está, claro, no están puestas las antenas. Dice, no necesito quitarle más componentes por ahora, por ahora. Dice, no necesito quitarle más componentes por ahora. No sé. No sé, volver otra vez al principio de nuevo, pero es que ya lo he hecho esto. Nada, aquí no hay nada. Y si tengo que darle algún objeto nuevo, la toalla es nueva, las antenas... Vale, este pasa de bien. Céntrate en la misión. Vale, pero al menos no me dice que... Que me larguen ni nada de eso. El disque. Es que no sé. 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 hay que cavar es que no sé qué hacer ya he hablado con todos este ya hablé antes no tengo billete esto me dice lo mismo siempre no sé los ordenadores estos que ahí esto es nuevo esto no estaba antes me da a mí que esto tenía que haberlo hecho el día anterior como no me acordaba he venido aquí para encontrar la caja del juego para mi maestro vale esto es lo que estaba en el cráneo esto tenía que haberlo hecho el día anterior y se me ha olvidado por completo me aventuraré hasta el cementerio de hardware del desierto es una ubicación secreta donde se abandonaba el hardware prohibido en el pasado también en donde mi maestro envió a su sirvencia a su sirviente a esconder el código fuente en la caja del juego la policía magnética lleva años intentando encontrarlo pero afortunadamente no ha tenido suerte alguna aún está enterrada aquí en alguna parte he llegado al emplazamiento la guía no me permitirá traer mucho equipamiento pero por aquí debería haber material suficiente para reciclar necesitaré una estación de trabajo permanente para montar mi hardware ya lo hemos visto en la cabaña que estaba allí debería buscar por aquí los componentes que necesito para mi escáner magnético la verdad es que espero no tardar mucho en encontrarlos el escáner lo tengo llevo semanas reuniendo materiales he construido una cabaña de piezas de ordenador para refugiarme del duro clima se levantan tormentas de arena de vez en cuando pero no pasa nada mis provisiones de superalimento son buenas deberían durarme meses va a ser duro pero puedo conseguirlo los chatarreros de hardware tienen que haber descubierto este lugar he tenido problemas para encontrar hasta las piezas más comunes puedo ensamblar piezas yo mismo pero tendré que seguir buscando he buscado literalmente en todas partes ah no esto ya lo había visto no ah no mis provisiones se agotan pronto tendré que empezar a cazar mis trampas de agua están demasiado sucias y ya no son eficientes he reducido al mínimo mis raciones pero no puedo aguantar mucho más por otro lado el hardware está operativo he escrito los controladores del escáner magnético pronto debería estar listo para las primeras pruebas por mi parte todo está conectado y listo ahora estoy colocando las antenas ahí estamos he montado un aparato que me ayudará a encontrar las ubicaciones adecuadas debería ser fácil ay esto es lo que me faltaba por hacer yo tanto lío todas las antenas están en su lugar y estoy de regreso a la cabaña hoy el viento es inusualmente fuerte será mejor que vuelva a la cabaña cuanto antes nos ha envuelto una tormenta de arena masiva las antenas han desaparecido y esta cabaña con paredes de chatarra no va a aguantar voy a salir tiene algo es un avión vale entonces yo creo ahí estamos esto era lo que me faltaba justo lo que necesitaba el arqueólogo digital estaba muy cerca de encontrar la caja del juego pero murió en una tormenta de arena si termino su trabajo y monto su dispositivo debería ser fácil localizar lo que busco solo tengo que usar el dispositivo para instalar las antenas espero que la tormenta no lo dañara vale ahora si por fin vale ahora me dejará ahora montar las antenas aparece ahora algo en el avión a ver ya verás como ahora si no no aparece o este me dirá algo o claro necesito primero espera necesito primero saber la ubicación y para eso no a ver en la cabaña no sé si cuando dice no funciona es real que no funciona o ves que no se activa porque no es el lugar correcto vamos a subir aquí vale antes me dijo aquí me dijo que podía a ver que podía poner el la antena aquí no funciona puedo poner la antena ahora aquí no no me deja falta algo que es lo que falta a ver estas son las ubicaciones del radar supongo que será donde hay que colocar las antenas pero dice que no está terminado no funciona no emite sonido es que no sé no sé qué hacer bueno es que ahora tendría que repetirlo todo porque a lo mejor antes no me dejaba hacer algo que ahora sí por ejemplo no 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 Gracias por ver el video. No funciona. Vale, y aquí... No funciona. No sé si es eso, que no funciona porque hay que repararlo. O no funciona porque no estoy en el lugar adecuado. Vale, y si vuelvo a hablar otra vez a ver si aparece algo nuevo. No, dice lo mismo. Vale, ¿aquí qué me dice? Si termino su trabajo y monto su dispositivo, debería ser fácil localizar lo que busco. Solo tengo que usar el dispositivo para instalar las antenas. Monto el dispositivo. Si termino su trabajo y desmonto su dispositivo, debería ser fácil localizar. Debo hacer lo que busco. Y el dispositivo será este. Pero no parece que funcione. No emite sonido. Es que yo creo que está roto, que hay que hacer algo y aquí no hay nada nuevo. Vale, que tengo por aquí que pueda arreglar. No. 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 Tengo el avión Uy, no me faltará ningún sitio que ir, ¿no? No Aquí Era muy sencillo Estaba claro que lo que había que hacer era Saber dónde hay que poner Aquí Dónde hay que poner las antenas Para hacer algún tipo de triangulación Y no sabía dónde ponerla Me imaginaba que el radar este Servía para saber dónde hay que colocar las antenas Y hacer esa triangulación Pero claro El radar cada vez que le doy Me dice que no funciona Que no emite ningún sonido ¿Cuál era el problema? Yo estaba siempre mirando esta antena Pero nunca me dio por mirar el poste de la antena El puñetero poste Así que hay que mover el poste Eh, el dispositivo que encontré está zumbando Ahora El radar ya está funcionando Y tengo que ir A todos los lugares que me imagino Me imagino que uno de los lugares Va a tener que ser Donde está el avión estrellado Y ahora sí podré poner aquí Una de las antenas A ver Dime que sí Dime que ahora sí Ahí está Ahí está El radar está emitiendo pitidos Muy rápido Creo que esta es una de las ubicaciones Donde el amigo muerto buscó Parece que debería Debería poner la antena cerca de este avión Vamos a ver Ahora sí Me dejará Exacto Ahora sí Vale Ya tengo una de las Oye Pero espérate La antena está mirando Hacia donde está mirando La antena Se puede mover La antena encaja a la perfección Bueno Y supongo Ya Ya que me permitió A ver Me dio una pista Cuando fui aquí arriba Cuando intenté poner la antena Me dijo Que la antena no se podía poner Por el momento Entonces yo me imagino Que si me acerco al poste Que está aquí A ver Bueno Aquí el radar Emite pitidos muy rápido Creo que tengo que colocar Una antena Pues Esta va aquí Mira Necesito que me ayudes A encontrar el código fuente Otra vez Ya te he dicho Que no puedo ayudarte Si puedes Escucha Estoy cerca de encontrarlo Y tú estarás libre De esta pesadilla Si me ayudas Este calvario terminará ¿Qué quieres de mí? Solo soy chatarra ¿Puedes sujetarme esta antena? ¿Por qué? ¿Te va a ayudar A encontrar el código fuente? Sí Eso es No llevará mucho tiempo Si puedes sujetármela un rato Todo acabará pronto Sin brazos Vale Ahora ¿Cómo se supone que voy a hacerlo? Tienes razón Algo se me ocurrirá Ahora Ahora Es cuando Puedo quitarle el brazo Al robot Que está aquí Que siempre me dice No necesito quitarle más partes Ahora me dirá que sí Ahora me dirá que sí Puede quitarle el brazo Tengo su brazo Mira Tengo un brazo de repuesto Pasto ¿En serio? Qué bien Ahora me siento mucho mejor Pero se lo ha puesto Sí Se lo ha puesto No se ha visto nada Pero se lo ha puesto Ahora lo mismo Vale Después de todo Me has conseguido un brazo nuevo Ahí está Sujetando el poste Como un tonto Vale Y ahora Supongo Que tendré que ir a la cabaña Y a ver lo que hay dentro Porque decía que Estaba roto A ver El cuadro este Decía que estaba roto Muestra una imagen Hay tres ubicaciones distintas Marcadas con puntos El de la izquierda es verde El del centro es verde El de la derecha es verde Son todas verdes La pantalla muestra Un mapa de la zona Esa tiene que ser La ubicación del arqueólogo Que estoy buscando Vale Pues entonces me aparecerá Una zona nueva Que no había ido todavía Vamos para allá Y ya estamos aquí A ver Caja de ordenador Una caja de los primeros días De la informática Fue por entonces Cuando surgieron Los ordenadores ensamblables Fueron una revolución De la historia En la historia De la informática A partir de entonces La gente pudo actualizar El hardware Con piezas En vez de reemplazar El ordenador entero Vale Aquí está la caja del juego Qué juego es No me lo puedo creer Está intacta Pues yo tampoco Me lo puedo creer No me digas que no ha llovido Ni un solo día En todo el tiempo En todos los años Que lleva la caja aquí Vamos a ver Si es la que busco Pesa mucho Para ser una caja De un juego Abramosla Dentro hay un CD-ROM No es el original Hay algo escrito Con rotulador Fuente Versión final Dos Copia Final Vale Espero que sea La versión final En serio El interior De la caja Tiene un extraño Forro metálico Probablemente Pensado Para proteger Los contenidos De la caja De la policía magnética Muy astuto No me extraña Que fuera tan difícil De encontrar Vale Tengo el código fuente Ahora debería Llevárselo a TheBlade Para que puedan escribir El malware Bien ¿Qué más hay por aquí? Es enorme Es de la primera Era de los portátiles Me recuerda A mi Osborne 1 10,7 kilos Un portátil Es algo que pueda Considerarse portátil No es algo que pueda Considerarse portátil Hoy en día Es que no es portátil Pero aún me encanta Ventilador A ver No tengo un ordenador Tan grande Pero no importa A ver Me lo puedo llevar Por si acaso No tiene tornillo Como siempre Vale Pero tengo que recordarlo Por si acaso Me hace falta un ventilador Sé que aquí hay un ventilador Una caja de ordenador No me extraña Que tenga que volver Después con este juego Es siempre ir adelante Y luego para atrás Vale Ahora ir al cuartel general De TheBlade Supongo que se lo tendré que dar A Jay Me imagino Así que se lo vamos a dar A ella Tengo el código fuente Por fin Hasta que sepamos Ni una sola runa Ni una sola runa En ningún sitio Voy a ir allí Solo por ver Que hay Estaban aquí Estaban aquí Tenemos el teclado Bueno y el monitor Que está estropeado Pero claro Aquí Me va a decir que no En algún sitio Es que no recuerdo Haber visto runas En ninguna parte Pues voy a tirar Para atrás Como siempre En este juego Hacia atrás A ver si encuentro Algo que tenga runa Bueno Lo primero Voy a hablar con todos A ver si me dan Alguna pista nueva Bueno Estos ordenadores No sé Si tendrán Ah Tienen las pistas De audio de antes Y ya las No hay nada más No Esto ya lo miré Esto ya lo miré Aquí no hay nada nuevo Tampoco Tampoco A ver Que tengo De los Tengo algo De los Tecnomantes Aquí No El disco Es lo único Que tengo De ellos Un disquete De 3,5 pulgadas Tengo un montón En casa Es que no sé Si volveré a poner esto Es que esto es muy largo No recuerdo No recuerdo que hubiera Aquí nada relacionado Con runa Pero bueno Por si acaso No recuerdo que hubiera Aquí los Altyazı M.K. Gracias. 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 Esta es la solución. Voy a tener que ver otra vez. Antes vi una flecha y ahora acabo de ver esa especie de Z. Y esas dos son runas. Y no me he fijado en lo demás. Pero ya sé dónde está. Ahora ya sé dónde fijarme. Pero bueno, hay que tragarse otra vez todo la intro esta. Gracias. 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 y el poste este para qué espero lo puedo cortar no sé si esto lo habré probado no quiero cortar eso a ver tiene que ser esa que más estaba esta esta que no es una m esto es una m pero era ésta no sí luego una flecha hacia arriba esta es una especie de zeta ahí estamos aquí están los tecnomantes supongo que serán estos pero si son y a por qué tienen cuerpo físico porque tengo activada la gafa de realidad virtual si de la gafa están activa supongo bienvenido a nuestra morada neysa te hemos estado observando a ti y a tus esfuerzos por llegar aquí has demostrado que conoces y respetas el código antiguo nuestro mensaje fue breve pero nos creíste ahora por fin podemos contestar tus preguntas y hallar el modo de desconectar juntos el virtuers no lo entiendo todo esto era necesario a qué venían el disquete y los acertijos y el código axi por qué complicarlo tanto me parece una bobada entendemos tu preocupación y tu ansiedad pero este es un lugar secreto es nuestra morada no es el último bastión un lugar fuera del alcance de seno el disquete era nuestro único modo de llegar a ti no podíamos arriesgarnos a que interceptarán el mensaje y debíamos determinar si podíamos confiar en ti queríamos asegurarnos de que eres alguien que respeta la belleza de las viejas máquinas que nos precedieron alguien que respeta a nuestros ancestros pero ahora es hora de hablar del virtuers y cómo podemos desconectar por fortuna todavía tenemos tiempo el programa aún no se ha propagado a todas partes y hemos recibido información fiable sobre lo que ocurrirá cuando todo el mundo se haya implantado el chip el camino está escrito claramente en el código esta es el arma de distracción masiva más poderosa si queda miedo y estoy con vosotros en esto pero a la gente no le están obligando a nada en vuestro mensaje decíais que la realidad se está ocultando pero yo no he visto nada como eso es sólo una tecnología de moda y la gente le está dando mal uso a lo mejor se acaban aburriendo todo lo que he visto es el habitual spam publicitario por toda la ciudad habláis de eso tienes razón pero en algunas partes del mundo ya está ocurriendo hemos visto vertederos que se convierten de repente en verdes praderas vale pero eso no tiene mucho sentido porque aunque aunque se vea que son verdes praderas los objetos siguen ahí son físicos y están ahí y olerán igual de mal y te chocarás contra ellos o sea que no tiene sentido hay zonas enteras de guerra en las que nadie sabe nada cada vez más gente se está aislando por completo de la sociedad y empeora cada día por eso contactamos con the blade necesitamos tu ayuda en el mundo físico podemos ofrecer muchos tipos de soporte e información pero somos sólo fantasmas en realidad aumentada y no podemos vencer a xenon sin tu ayuda y cuál es el plan cómo detenemos a xenon primero cuéntame tus planes tú ush suena un poquito el tú ese final sobra que puedes hacer por nosotros tenemos un plan sencillo para acceder a la estación espacial ya tenemos el código fuente del chip de realidad permanente lo obtuvimos del maestro cifrador nuestro plan es crear un malware y lanzar un ataque 2 global si podría funcionar aunque tendrías un acceso temporal a la estación vale pero suficiente como para borrar el playa pero tiene que transmitir al menos un jota byte de datos por segundo aproximadamente lo que se traduce en un cuatrillón de bytes hay un millón un billón de personas conectadas ahora mismo así que tenéis que conseguir a agotar todo el ancho de banda de seno y sobrecargarlo con una cantidad de peticiones brutal vale suena bien necesitaréis soporte de red para propagarlo pero podemos ayudaros en eso tenéis que usar el protocolo ese f htx y ptv 7 proporcionarnos el malware y nos encargaremos de ello pero eso no será suficiente vale maldita sea tenía el presentimiento de que había trampas que pasa tenemos que destruir a xenon por completo apagarlo no bastará porque es imposible predecir cómo reaccionaría la humanidad y si decidiera volver a conectar a xenon y que sugieres el disquete que tenéis contiene los códigos de lanzamiento de una base subterránea de misiles podemos llevar llevaros allí cuando estéis listos dentro hay un último misil planetario experimental estáis sugeriendo que le lancemos una bomba nuclear es el único modo pero no es tan sencillo la estación espacial está protegida por un escudo antivisiles tendréis que entrar y desactivarlo manualmente espera que esto es una misión suicida no hay otro modo tendréis que comprar algo de tiempo el de 2 debería mantener a xenon ocupado el misil tardará unos 10 minutos en alcanzar la estación porque maldita sea porque me involucrado en esto se está arrepintiendo de todo lo que ha hecho porque yo no tengas miedo a tu viaje aún le queda recorrido prepárate bien y tendrás éxito vuelve cuando estéis preparados vale lo resumo llegó el punto turístico de la estación espacial lanzó el de 2 accedo a la estación espacial desconectó las defensas antivisiles lanzó el misil lo atomizó todo escapó en menos de 10 minutos salvo el planeta así es chupado vamos a ello venga chupado a ver supongo que todo esto ya será relleno excepto el primero qué hace que xenon sea distinto cuanto más sepamos de nuestro enemigo mejor lo entiendo pero no tengo la seguridad de que comprendiera los detalles venga ya soy ingeniero de hardware no soy tan tonto tienes más que ver con la física cuántica lo que tú llamas pensamiento es la fuerza más poderosa de nuestro universo acceder a esa fuerza es una habilidad natural de la humanidad y tuvo un enorme impacto en la creación de la inteligencia artificial de hecho cuando aparecieron los primeros procesadores cuánticos la historia de la informática cambió para siempre porque ese tipo de tecnología puede acceder a la energía de la que hablamos y leer el código escrito en el tejido de la realidad eso es lo que llamáis inteligencia sin embargo las inteligencias artificiales tienen acceso limitado a esa energía porque carecen de intuición que es una peculiaridad de la humanidad el poder para entender los errores y su belleza pues es debido a la simetría y al error por lo que existe el universo a la asimetría y al error por lo que existe el universo quiere decir que xenon está más cerca de los humanos que las ya cómo crees que lo consiguió eso es algo que descubriremos pronto cuando te enfrentes a cenó yo cada vez que hablo hay más cosas que decir tengo superpoderes o algo así es más complicado que eso es cosa del origen de todo es lo que hizo que las máquinas antiguas fueran distintas de las más inteligentes de después que se volvieron conscientes es lo que nos hace similares a los humanos similares a qué te refieres los ordenadores cuánticos liberan liberaron algo más que una potencia de proceso mayor pero se no tiene algo más algo que le hace superior a nosotros ya los humanos quiere decir que se no no es una idea normal y corriente no lo sabemos pero siempre ha estado un paso por delante de todos nosotros aunque ahora eso no importa estás aquí por un motivo concreto tienes que detener el virtuos el tejido de la realidad eso que significa nathan debes entender hay un código que conforma nuestra realidad el arte de la creación es el arte de interpretar ese código eso puede suceder por varios caminos el camino del ojo que es el de los artistas visuales el camino del oído el de los músicos el camino de la boca es el de la fuerza de la palabra hablada y aquellos que la domina el camino del corazón este el de lo que llamáis amor y por encima de todos el camino del cerebro que es la base de las matemáticas y de la forma más pura de pensamiento es el camino de los científicos y los físicos y los filósofos por ejemplo cada uno de esos caminos traduce el código que está en el núcleo de la realidad son las preguntas a la cuestión primaria sobre nuestra existe existencia quiere decir que todo está escrito como en un programa de ordenador si todo está escrito aún tenemos libre albedrío bueno si todo está escrito no tendríamos libre albedrío realmente no sé pero no estamos libres de nuestros deseos quiere decir que tenemos libre albedrío pero somos esclavos de aquello que queremos más o menos es más complicado que eso pero resume la esencia podrías haber sido un poco podríais haber sido un poco más claros y haberos dejado de acertijo una vez más nathan la claridad no existe algunas cosas son como son pero estábamos seguros de que lo conseguirías y en efecto lo has hecho bueno si la verdad es que no me quejo pero creo que el último acertijo era un poco excesivo y quizá un poco como sigamos de todas formas vale que más por cierto me encantó el código de la intro piratear gracias pero sería más preciso llamar la demo nunca cabría en un juego de 40k da igual cuánto se comprima 40k debería saber que la demo zen surgió de la escena pirata o la escena como se suele llamar que no debe confundirse con los patanes de hoy en día me refiero a la escena de la vieja escuela todo empezó añadiendo pequeñas introducciones a juegos pirateados en disquete luego evolucionó a una carrera personal para ver quién creaba por su cuenta los mejores efectos todo esto es verdad todo esto que estás contando si es totalmente real las transiciones más suaves y la música más chula en un entorno limitado los grupos se desafiaban entre ellos en los eventos de demostración supuso una contribución enorme a la cultura informática todos estos programadores tan hábiles son el motivo de nuestra propia existencia y de buena parte del código más avanzado de hoy en día y ahora lo único le puedo decir es que tengo el código fuente tengo el código fuente perfecto estás progresando mucho naysan vuelve cuando tengas el malware listo vale ahora tengo que volver a hasta luego vale tenemos que volver al cuartel general y a ver si tiene el malware listo y otra vez volver aquí es que en teoría si ahora va a decir eso no la trama se complica y todo se está volviendo más peligroso de lo que esperaba pero no hay marcha atrás por lo menos parecen aliados poderosos es que en teoría yo tenía que haber entrado aquí mucho antes antes de conseguir el el firmware el cd por eso por ahora ahora tengo que ir y volver de nuevo